Palabra está hablando a tiempo y fuera de tiempo, bendito Dios, gloria a 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 Dios, el tiempo está muy cercano, el tiempo está muy cercano, que Cristo pronto vendrá. Y su pueblo es necesario, que ahora no debe de estar, el tiempo está muy cercano, que Cristo pronto vendrá. Y su pueblo es necesario, que ahora no debe de estar. Hay mucha gente que ha muerto, andando a... Que andan a mediodía, pero andan en la oscuridad. Hay mucha gente que muerto, andando a... Que andan a mediodía, pero andan en la oscuridad. No se les olvide, hermanos míos, la Biblia lo dice así. No se les olvide, hermanos míos, la Biblia lo dice así. Que al reino de los cielos, cosa inmunda no entrará. Hay mucha gente que muerto, andando a... Que andan a mediodía, pero andan en las oscuridad. Hay mucha gente que muertos andan no más Que andan a mediodía pero andan en la oscuridad Gloria a Dios Bendito es tu nombre, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios